Soy en los pasos de los lobos desde tu salón del trono Colmillos y garras que harán de tifo gras Aquellos días de vino y rosas De chundería por vida vacía nunca volverán Extraño tipo normal de tiempos absurdos Que crudo lo tienes chaval Tan incapaz de ver al facha Que llevas dentro De ver que ser un pelotilla Venecido ya no es garantía Tú y tus lujos de trivial junior De andar por casa no valen nada Tu miedo se desata Tu rollo prefabricado de flipa enterao Sobrao, es muy cutre y ya no encaja No agrada a nosotros, nosotras La peña que ahora parte la pana Ha caído el paradigma de vosotros los guapitos Hijos crecinos, creídos niños ricos Sin un centavo, cabizbajos en la cola del paro Ahora miradnos Que hemos salido del armario de los callejones Del extradio, de las canchas, de los campos Mayoría inmensa, dispersa, segregada, marginada A golpes de tolerancia Vuestras raras, nosotras, nosotros, vuestros raros Solitarios, vagabundos, paranoicos, inseguros Ocupas, prostitutas, creadores, subterráneos Malrollistas, embarrados Mujeres activas contra el patriarcado Gemis de barrio, inmigrantes, niños desurbanizados Veganas, anticapitalistas, varias Supervivientes, llamados delincuentes Homosexuales, ecologistas radicales Decrecentistas, la vieja droga libertaria Los presos, las presas Vox, yes, gays Ya era hora de vernos así Unidos, hermanos en común Centrifugados en común La experiencia de vivir viendo la diferencia Entre vuestra realidad Y la jodida realidad La jodida realidad La que vosotros talibanes de lo normal Tendréis que espabilar, aprender a nadar Mirar hacia dentro y encontrar las claves Que los han hecho ser tan imbéciles Nosotras, nosotros, hombro con hombro de los escombros Sacamos rock and roll y falafel Hemos crecido viviendo la complejidad de historias No escritas en agencias de publicidad La cosa está contra vuestro status quo La ultracomodidad se ha ido a tomar por duro Sale tocho cosechulo Futuro nulo Aquí aguantaremos el tirón En el bosque de serbud La niebla Las hallas Camañas Enarnamas Montañas De sueños Dibujados en las cloacas En la cara El viento helado de estas rimas Invoca lágrimas Pero aclara las ideas Corre tales hechos Pero es lobo Almazuelas suturadas Entre mente y entrañas La evidencia Con elegancia Mi vida En nuestras miradas Será nuestra venganza La 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 venganza de los raros La venganza La venganza La venganza de las raras La venganza La venganza La venganza de los raros La venganza 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 La venganza